de hecho alguien que no estuvo presente ya se imaginan quién no no fue manuel lópez obrador el presidente de méxico amigos y amigas me da gusto estar nuevamente con ustedes pero antes de empezar la información te invito que te suscribas a este canal que le des manita arriba y lo más importante comparte el vídeo mientras que la oposición critica la no asistencia del presidente lópez obrador a la cumbre de las américas sin asistir subió su aprobación al 70 por ciento y mantiene y se mantiene como el segundo mandatario mejor evaluado del mundo esto le duele a la oposición esta información quisiera la oposición que no la pasáramos porque esta información no la pasa milenio no la pasa la reforma no la pasa la universal y menos las televisoras sólo aquí amigos y amigas con los youtuberos vamos a ir a la tabla de aprobaciones la última encuesta de morny consul sigue ubicando al presidente lópez obrador como el segundo líder mundial con mayor aprobación pero en este mes incrementando la del 66 por ciento de mayo al 70 por ciento de junio y su rechazo bajó del 28 por ciento al 25 por ciento así es amigos y amigas como la ven vamos a ver las las evaluaciones república de chile y el 30 por ciento bory johnson el 28 kurio kashica de japón 44 andrés manuel lópez obrador el 70 por ciento emmanuel macrón de francia el 36 michelle martin de irlanda al 43 por ciento modi el de la india el 76 por ciento amigos y amigas muy arriba de de baiden muy arriba de muchos mandatarios de primer mundo vamos a ir a la información vamos a seguir muy rápidamente vamos a pasar una información que seguramente le va a doler más a la derecha quien fue la persona más importante de la cumbre de las américas pregunta a la conductora desde la después de descartar a john biden y a kamala harris fue el presidente lópez obrador así es amigos y amigas porque allá en la cumbre de las américas muy paralelamente hay otra cumbre vamos a ir a esta cumbre muy rápidamente que no fue malas de hecho alguien que no estuvo presente ya se imaginan quién no no fue manuel lópez obrador el presidente de méxico yo no he visto siquiera una anécdota sobre esta cumbre que no ha mencionado y que no haya llegado y que incrementó ese boicot para que hemos más de más países no llegará esta ha sido la narrativa de esta cumbre fallida esta cumbre de las américas no puede existir una cumbre de las américas no puede existir una cumbre de las américas si todos los países del continente american no participan no puede existir una cumbre que se llama cumbre de los pueblos por la democracia ahí el presidente lópez obrador fue nombrado como el presidente más importante de esa cumbre sin haber asistido esto amigos y amigas seguramente no le va a gustar a esa coalición que está en contra del pueblo de méxico que se llama va por méxico y que está integrada por claudio x gonzález los chuchos alito moreno y narco cortés vamos a ir muy rápidamente al video del presidente lópez obrador donde nos presume la encuesta que ya pasamos que dijo el presidente lópez obrador voy a tirar un poco de aceite el presidente presumió ser el segundo mandatario mejor evaluado del mundo con un 70% de aprobación alguna duda de la voluntad del pueblo eso hay que preguntárselo a la derecha porque dice la derecha que que el presidente no está haciendo bien las cosas y que por eso le piden al pueblo de méxico que apoye su moratoria parlamentaria hay que recordar que estos señores del PAN y del PRI y del PRD no quieren trabajar en el parlamento abierto en el parlamento de la cámara de diputados no quieren aprobar nada seguramente hay que descontarles el sueldo a todos estos diputados de la coalición va por méxico vamos a ir al video del presidente lópez obrador donde presume el segundo lugar el mejor segundo lugar en el mundo y que lo tiene el nombre de Andrés Manuel López Obrador vamos a ir al video vamos a escuchar sus palabras aguanta aguanta mi pueblo se levanta síganle no 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 quiero ya este meterme más pero sí voy a decirles que este piensa la gente porque a lo mejor ayuda esto y ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite ahora voy a presumirles ¿no tienen la última encuesta? sí la de ayer nada más es para porque es que a lo mejor este no tienen información pero lo hago no por ellos luego porque hay muchos militantes de esos partidos que respeto y lo mínimo que tiene que hacer un dirigente es escuchar a sus representados eso es lo mínimo estamos muy bien seguimos en segundo lugar a nivel mundial 70% y ya nos acercamos a Modi que es un fenómeno así es amigos y amigas hoy el presidente sin haber asistido a la cumbre es el más popular en la cumbre de las américas hoy sin haber asistido a la cumbre de las américas sube puntos porque tenía el 66% hoy tiene el 70% y sigue ocupando el segundo lugar como el presidente mejor evaluado en todo el mundo en todo el mundo arriba de Biden arriba de Putin arriba de Macron arriba de muchos presidentes que según ellos sus países son de primer mundo amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal dale manita arriba y activa la campanita y nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!